Capítulo 92. Lucha por los seres vivos Napsu. Salvamos a nuestros amigos pero sabíamos que teníamos que salvar a Lexter. Lucky. Hombre, ¿cuándo acabará esto? Feliz. Oye, si alguien aquí merece crédito, soy yo por llevarte conmigo, Lucky. Lucky. Lo vas a conseguir, rato Gray. Mantengámonos concentrados. Ay, gimió Lucky mientras se levantaba y miraba a su alrededor. Gray, Lisana y Coco, todas estábamos aturdidas a su alrededor. Hola, ¿están bien? Pregunto. He tenido mejores aterrizajes, dijo Lisana, poniéndose de pie. ¿Dónde estamos? ¿Dónde están Erza y Wendy? Están enfrentándose a Nick Walker, le dijo Carla. Mientras se oían disparos en su dirección, lograron esquivarlos. Nos encontraron a su alrededor. Casi todos los guardias reales que podían verlos rodeaban mientras todos permanecían rodeados. Esto no es bueno. ¿Cómo nos encontraron tan rápido? Lucha por los seres vivos. Los guardias pronto comenzaron a dispararle a Api, y Carla Gray creó una pared de hielo, pero eso no detuvo su avance ya que Api continuó saltando del camino y agarrando a Carla. ¿Qué? Preguntó Lucky. ¿Por qué solo atacan a Api y Carla? Todos los excedentes se han convertido en lágrima, gritó uno de los guardias, excepto ustedes dos, luego disparó una vez más, ríndanse y conviértanse en combustible para nuestro reino. Los excedentes son seres vivos, como nosotros, gritó Gray. ¿Estás tan obsesionado con el poder que ni siquiera lo ves? Luego lanzó otro ataque. Tienen que aprender una lección sobre la vida, gritó. Nadie morirá bajo mi supervisión, ni ahora ni nunca. De vuelta en el desierto, Lucky, Kanna y Levi acababan de regresar de la reunión con Gagel y se encontraron con algunas caras preocupadas. ¿Qué está sucediendo? ¿Está bien Lisana? ¿Qué vamos a hacer? Que todos se calmen. Gritó Lucky, llamando la atención de todos, todo se está yendo al infierno bastante rápido en la capital, dijo Lucky, el rey se ha ido y ha declarado la guerra contra el exce, y nuestros amigos de la tierra están luchando contra él junto a Lisana y Wendy. De verdad, preguntó Macao, entonces tenemos que ayudarlos, ¿no? ¿Por qué deberíamos hacerlo, dijo Levi, hablando finalmente, para que mueran más de nosotros? Yo digo que esperemos a que se calme el polvo y veamos quién gana, dijo. ¿Y si el ganador es el rey? Dijo Jubia. Dudo que de repente deje de prohibir la entrada a los magos. Por lo que sabemos, si gana esta batalla, dedicará todo su tiempo y recursos a acabar con cualquiera que se interponga en su camino, y eso somos nosotros. Mi amor tiene razón, dijo Edo Gray ahora con más suéteres, además, piensa en lo que Lisana ha hecho por nosotros. Pronto, todo el lugar estalló en una discusión, algunos discutían sobre ir a ayudar a otros, decían quedarse y esperar, Lucky dejó escapar un suspiro si tan solo Lisana estuviera aquí. Agane en Akunexus en el enfrentamiento en las ruinas, continuó mientras Erza luchaba sin descanso. Maldita sea, dijo Wendy, escondiéndose detrás de un pilar, mientras Erza continuaba mientras cambiaba a su armadura de estrella de la mañana. Wendy, prepárate espada de fotones. Disparó un gran rayo de luz solo para que Edo Erza lo atravesara. Silfarion, Edo Erza golpeó a Erza a través de la pared en un destello de velocidad. Edo Erza se volvió hacia Wendy, que había logrado agarrarla con una cadena. ¿Qué? Pudo murmurar antes de que Edo Wendy la hiciera volar contra el suelo. Hizo que Erza cortara la cadena y volvió a atacar a la chica, pero recibió una espada. ¿Cómo estás haciendo esto? Asalté tu armería por una razón, le dijo Wendy a Edo. ¿Confiscaste algunos juguetes interesantes, no? Dijo. Una expresión de ira se dibujó en el rostro de Edo Erza mientras pateaba a Wendy al suelo, solo para ser golpeada nuevamente por Erza. Maldita sea, gritó mientras retrocedía y caía al suelo. Luego se limpió la mancha de sangre de la boca antes de dejar que se le formara una sonrisa en el rostro. Sabes, creo que te he descubierto, Scarlett, dijo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Erza, la expresión de enojo en su rostro no desapareció cuando Wendy se puso de pie detrás de ella. Por lo que sé, aunque nos parezcamos, nuestras personalidades difieren de la tierra a la tierra, dijo, dejando escapar un suspiro mientras se ponía de pie. Esto es en gran parte cierto, pero en cuanto a ti y a mí, dijo, con los ojos clavados en el alma de Erza. Yo represento lo que siempre soñaste, dijo, riendo. Tengo todo lo que alguna vez soñaste porque tenías demasiado miedo de tomarlo. Eso no es verdad, gritó Erza. Su cuerpo temblaba mientras Edo Erza sonreía. Es que ahora, dijo, intentas con todas tus fuerzas proteger a los demás, pero no te das cuenta de que al hacerlo solo estás deteniendo tu verdadero poder. Se rió. Cállate, gritó Erza mientras atacaba de nuevo a Edo Erza, quien solo sonrió mientras esquivaba su ataque de nuevo. No me rendiré. No dañarás a nadie que ame. Oh, deja de actuar, Scarlett, le dijo Edo Erza mientras aparecía detrás de ella. La única persona que nos importa somos nosotros mismos, lo sabes, dijo mientras la atacaba. Erza intentó bloquearlo, pero se vio obligada a retroceder hacia una pared. Erza de vuelta con los restos del mago, la discusión continuó mientras Lucky agregó un nuevo argumento. ¿Qué pasa si esperamos hasta que termine toda la lucha, y luego atacamos mientras todos se están recuperando? Ese sería un plan excelente, le dijo Kana. Los magos de la tierra han eliminado a todos los guardias reales menos a uno, dijo Kana, pero desafortunadamente, Erza ni Dualker todavía está allí, dijo mientras bebía un sorbo de té. Yo, por mi parte, estoy de acuerdo con Lucky, dijo. El rey se ha vuelto loco de poder. En cuanto acabe con los exces, vendrá por nosotros, dijo Lucky, y no podemos usar ese hechizo de teletransportación para siempre. Lucky suspiró. La única forma de terminar con esto para siempre es trabajar con los exces y acabar con el ejército real de una vez por todas. Natsu, Gage y Wendy fueron lanzados a volar por los aires por los animales Dorma mientras el rey se reía de nuevo. ¿Qué pasa, cazadores de dragones? ¿Esto es demasiado? Se jactó. Todos en este mundo parecen sufrir una falta de poder mágico, preguntó Natsu mientras se levantaba, así que me gustaría saber por qué el rey tiene su parte justa. Sería difícil encontrar un rey que no haya impuesto un impuesto a su pueblo, hijo mío, le dijo Fausto al cazador de dragones. Así es como funciona la monarquía. La lucha por este mundo está únicamente en mis manos. ¿Por qué deberíamos creerte? Preguntó Wendy. No te importa lo que le pase a este mundo, le dijo Gage él, solo te importa obtener suficiente poder mágico. Mavis siempre me dijo que, como magos, tenemos habilidades que la mayoría nunca puede alcanzar, luego miró a Fausto, con ida reflejada en todo su rostro, así que no estoy luchando por la magia de este mundo. Estoy luchando por las personas que viven en las vidas que has arruinado porque solo te preocupas por ti mismo. No sé nada de eso, dijo al Zack. Creo que no es asunto nuestro, prefiero quedarme aquí y acurrucarme contigo. Vamos, chicos, suplicó Lucky. Lizana está ahí afuera, Wendy está ahí afuera luchando para marcar una diferencia, les dijo Lucky. Todos sabemos cuánto les ha quitado el reino, pero a pesar de todo eso, siguen ahí afuera luchando por demasiado tiempo. Hemos huido de nuestros problemas dejando que el rey y su ejército nos manejen. Es hora de que nos levantemos y luchemos, gritó Lucky. Para que nuestros amigos, familiares y seres queridos finalmente puedan descansar en paz sabiendo que sus sacrificios no fueron en vano. Por Napsu, por Mira, Elfman, Jet, Droid y muchos otros que fueron perseguidos y asesinados sin piedad por el reino. En la batalla, Lucky finalmente encontró las llaves de su puerta. Abre la puerta del león, Loki. Me extrañas, Lucky, dijo Loki mientras comenzaba su ataque. Happy y Carla habían corrido para ponerse a cubierto mientras sus amigos entraban en una acalorada batalla. Te mantendré a salvo, Carla, gritó mientras el ejército disparaba balas mágicas al grupo. Coco pudo correr y derribar a la mayoría de ellos mientras Carla recibió un disparo de una de las balas. Ella saltó frente a Happy, Carla, ¿estás bien? Sujeta la quieta, dijo Lizana mientras comenzaba a sacar sus suministros curativos, no es suficiente para una batalla, así que tendremos que usarlo con moderación, Lizana saltó hacia atrás y comenzó a recibir disparos nuevamente. Maldita sea, Loki saltó en el camino y desvió la mayoría de las balas. Rápido, ponte a salvo, le dijo. Lo tengo, dijo, recogiendo a Happy y a Carla y corriendo hacia allí. Loki se quedó al lado de Loki mientras ambos salían volando. Grey hizo otro muro de hielo para que un grupo de legiones lo derribara. Maldita sea, gritó mientras él y los demás eran empujados hacia atrás, las legiones abriéndose paso hacia adelante mientras las balas volaban. Lizana intentó proteger a Happy y Carla, pero también recibió fuego. Esto es malo, gritó Lizana. Estamos al descubierto aquí. Luego se dio cuenta de que todos sus amigos y camaradas habían sido destruidos y estaban en el punto de mira. Lizana sintió que empezaba a hiperventilar mientras su mente recordaba la destrucción de Magnolia, el fuego estaba por todas partes mientras Mira y otros caían a su alrededor. Escena retrospectiva Mira, llamó Lizana más joven mientras corría hacia su hermana mayor, que estaba golpeada y magullada. Lizana, gritó, y saltó hacia ella para protegerla de más balas. ¿Estás bien? ¿Dónde está el hermano mayor elfo? Preguntó con miedo en sus ojos. No te preocupes, todo va a estar bien, dijo mientras corría con Lizana, y antes de esconderla, esto te llevará fuera de la ciudad. Ya hemos enviado a Natsu a través de ella. Él te encontrará. En el otro lado. Pero mira, ¿qué hay de ti? Preguntó Lizana. Oye, no te preocupes, te alcanzaré, dijo mientras escuchaba la voz de Erzan y Gualquer mirando hacia atrás. Apretó los dientes. Ahora vete, no te detengas, luego empujó a su hermana antes de dejar escapar un suspiro. Lizana corrió y golpeó la tubería. No vas a pasarme, se podía escuchar mientras las lágrimas se acumulaban en los ojos de Lizana. Hermana mayor, gritó mientras comenzaba a correr. Fin del flashback, Lizana, llamó una voz, sacándola de su estado de alerta. Ella miró a su alrededor mientras sacaba su arma, temblando un poco mientras se paraba frente a aplicarla. No podrás pasarme, gritó. Detrás de ella, una raíz se disparó desde el suelo y comenzó a agarrar y estrangular a las legiones. El escondite remanente estalló desde el suelo. Vamos, se escuchó el grito de Edoluki mientras el gran grupo de magos cargaba contra el ejército real, empujándolos hacia atrás lo más lejos que podían. Lo siento, llegamos tarde, le dijo Edoluki a su contraparte, pero más vale tarde que nunca, ¿verdad? Gracias, dijo mientras los magos hacían retroceder al ejército real. ¿Crees que puedes soportarlo? Preguntó Edoluki. Detrás de ellos, ambos Grays se encontraron. Espera, tú eres yo, se gritaron el uno al otro. ¿Qué pasa con tu ropa? Quítate un poco. Ponte un poco, dos grises, gritó Jubia mientras se ahogaba, sujetando a dos guardias, y pensé que uno era lo suficientemente malo. Hombre, Natsu tenía razón, murmuró Gray. Este lugar es extraño. Sabía que vendrían, dijo Lisana mientras observaba a sus amigos, generalmente llenos de miedo ante la mera idea de enfrentarse al consejo mágico, luchar contra toda la guardia. Cayó de rodillas mientras las lágrimas asomaban a su rostro. Es por eso que luchamos, pensó sobre lo que Natsu le dijo una vez, crear un mundo mejor para Wendy y cualquier otra generación futura con Osir Magia. Fue entonces cuando Lisana se puso de pie y se secó las lágrimas. Con Osir Magia, seguiremos viviendo, se dijo a sí misma, vamos a seguir adelante, gritó. Banda sonora de Erza vs. Erza de vuelta en las ruinas de la isla, Wendy siguió esquivando el ataque de Edo Erza. Deja de correr, gritó, y disparó otra ráfaga, dejando otro cráter en el suelo. A diferencia de mi tonta contraparte, la moral no me detiene. Te mataré. Ni en sueños. Sacó su cuna y mágico y bloqueó su lanza. La punta de la espada estuvo a punto de alcanzarla cuando la pateó para alejarla. Dejó escapar bocanadas de aire maldita sea, es buena, mientras cortaba hacia abajo, dejando escapar una enorme onda de choque. Luego desapareció de la vista en un intento de golpear a Wendy, pero Erza, que todavía llevaba puesta su armadura de estrella de la mañana, la bloqueó y cambió de espadas, tirándola hacia atrás. Lo siento, Wendy, dijo mientras le arrojaba una espada. Dejé que me atacara. Edo Erza sonrió. Oh, ahora, dijo sonriendo, me di cuenta de que tenía razón. Edo Erza sonrió. Es mi corazón transparente, Clotin, dijo Erza mientras levantaba su arma, con él, voy a fastidiar a todos los que se opongan a mi familia y a mí. Erza luego contuvo el aliento. Podía sentir que se estaba quedando sin poder mágico. Tendré que ponerlo todo en un solo golpe. Erza, ¿estás bien? Te ves agotada, le dijo Wendy. Edo Erza sonrió mientras su lanza cambiaba de forma nuevamente. Ya que me has presionado tanto, supongo que te mostraré la forma más fuerte de mi lanza, dijo. Te presento, Rabel, el más fuerte de los diez mandamientos. Muy pocos han visto esta espada, y no hay nadie vivo para hablar de ella. La isla comenzó a temblar y se volvió inestable. Este es el fin para Andos. Pronto, el rey traerá una nueva era de magia eterna. Luego cargó contra Edo Wendy mientras Erza saltaba en el camino también bloqueado con sus espadas, enviando una onda de choque masiva a través del cielo mientras ambas Erza chocaban, desatando toda su fuerza. No te preocupes, te tengo, gritó Erza cuando la isla se hizo añicos, enviando a todas las partes hacia atrás. La espada de Erza se hizo añicos en su mano cuando la otra cayó de la isla maldita sea, eso me sacó todo, dijo Erza mientras caía de rodillas mientras Edo Erza se ponía de pie. Parece que te tengo, gritó, con su lanza destrozada. ¿Qué? Preguntó mientras Erza la golpeaba. Con o sin poder mágico, dijo Erza, poniéndose de pie. Su armadura se había roto por el impacto. Te derrotaré. Tú matas y sacueas todo, ¿por qué? Gritó Erza. Por miedo a perder poder mágico. Por supuesto que dirías eso, le dijo Edo Erza, tienes una gran riqueza de poder mágico. Nunca conocerás el miedo de perderlo. Si ese fuera el caso, dijo Erza, todos estaríamos muertos ahora, pero es gente, dijo mientras golpeaba a Edo Erza nuevamente, y estar juntos es lo que nos da fuerza. Mientras tanto, el rey Fausto se rió. ¿No ves que no hay forma de derrotarme a mí y a mi anindorma? Soy el rey de este mundo. Por lo tanto, tengo derecho a usarlo como me plazca. Deberías compartirlo con tu gente, no acapararlo todo para ti, gritó Gagel. Sí, por eso te vamos a derrotar, gritó Napsu. Dragón del cielo. Rugido llamó Wendy, solo para que el ataque fuera absorbido. Fausto soltó una carcajada mientras una sonrisa se formaba en su rostro. Por favor, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Dijo, no desperdicies poder mágico. Odiaría saber cómo tus ataques afectan mi suministro. Mi poder mágico es mío, gritó Gagel mientras atacaba de nuevo, solo para ser arrojado fuera mientras el anindorma brillaba en rojo. Pronto, tu poder será mío, todo mío, dijo Fausto. Mientras tanto, la lucha de Fairy Tail contra la armadura real había comenzado a volverse a su favor gracias a la llegada de los remanentes de magos, lo que les permitió contraatacar mientras el grupo luchaba contra tantos como podían mientras protegían a Apicarla. Eres increíble, Juvia. Edogray sonrió mientras Juvia resoplaba, tratando de ocultar su rubor. Ah, eres demasiado pegajoso. Dale espacio a una chica, gritó, toma nota de Artland Gray y deshazte del suéter. Dime, preguntó Gray mientras recogía a un guardia, ¿realmente crees que esto es correcto? No tienen muchas opciones, le dijo Lisana, que ahora tenía una espada y un escudo mientras luchaba contra algunos guardias. Saben que si desobedecen al rey, él les quitará la vida. No sé si esto es asunto mío, le preguntó Edoluki a Luki, ¿pero el chico de las gafas es tu novio? Él desea, le dijo Luki. Así que tú también te sientes atraída por mí, dijo Luki, acercándose a ella. Tiene sentido, ya que tú también eres una Luki. Lo siento, pero no me interesan los chicos guapos con gafas, le dijo Edoluki, haciéndolo desmayar. Kanna corrió hacia donde se escondían a Apicarla. ¿Están bien? Preguntó. La pareja asintió. No se preocupen, Lisana me dijo que los mantuviera a ambos a salvo, dijo mientras se escondía detrás de una roca, solo llámenme y estaré aquí. Vaya, dijo Api. Es tan amigable como nuestra Kanna. De verdad, preguntó Karla. Supongo que nunca me habría dado cuenta, frunció el ceño. Si soy sincera, pasar por esto me dio una nueva perspectiva sobre el lugar al que llamó hogar. Mientras tanto, la pelea en la isla flotante continuó. Mientras Erza luchaba largo y tendido, ambos se lanzaban golpes devastadores. La magia es solo una fuente de poder. La verdadera fuerza proviene de los lazos de aquellos que te importan, gritó Erza. Estás equivocada, gritó Edo Erza, todo lo que importa en este mundo es el poder, y quienes lo poseen te superan, y ustedes, los magos de la tierra, nunca entenderán el miedo a perderlo. Ella y Erza se dieron un golpe decisivo, enviándose mutuamente hacia atrás. Erza casi se cae del acantilado, pero fue atrapada por Edo Wendy. Te tengo, gritó mientras Edo Erza se acercaba a ella. Ambas morirán aquí, gritó mientras intentaba golpear a Wendy, pero la chica la agarró con sus piernas y las obligó a todas a salir de la isla. Se estrelló contra el suelo, enviando una onda expansiva masiva a través del suelo, dejando a las chicas tiradas en el suelo. No puedo moverme, dijo Edo Erza. Siento como si mi cuerpo estuviera en llamas, dijo mientras Wendy lograba ponerse de pie. Nick Walker, murmuró. Mirando a su alrededor, vio trozos de metal en el suelo es lo suficientemente afilado lo recogió, cogeó hacia Edo Erza que estaba de pie sobre ella mientras sostenía la espada en su garganta. Despierta, gruñó Edo Wendy mientras Erza miraba aterrorizada lo que estaba a punto de hacer. El odio puro se dibujó en sus ojos cuando Edo Erza soltó una pequeña risita mientras se acercaba. ¿Qué es tan gracioso? Preguntó con los dientes apretados. Ahora lo recuerdo, dijo mientras se levantaba. Nunca nos hemos conocido, pero finalmente recordé a tu hermano, dijo sonriendo, era Natsu Dragión. Al escuchar el nombre de Natsu, los ojos de Erza se abrieron en estado de shock, todo se completa, dijo mientras sonreía y se obligaba a sentarse presionando así que adelante, hazlo peor que puedas. Claro que sí, murmuró Edo Wendy. Le dolía el cuerpo, pero luchó contra ello. Voy a matarte aquí ahora por todo el sufrimiento que has causado. Wendy, detente, gritó Erza. No está bien, no hagas esto. Versión para piano del tema principal de Fairy Tail. Este monstruo, gritó Wendyedo, me lo quitó todo, lloró, con lágrimas formándose en su rostro. Ella mató a mi hermano. Tengo que hacer esto. Durante años, soñó con este momento. Cuando pudo atravesar la garganta de la cazadora de hadas con una espada, la persona que mató a tanta gente, la persona que le arrebató a Natsu, su hermano, y se lo arrebató a Lisana. Su cuerpo comenzó a temblar y su visión comenzó a ponerse roja mientras Edo Erza le sonreía. No, no lo haces, rogó Erza. Sí, lo haces, le dijo Edo Erza, hablando finalmente. ¿Quién dice que no me recuperaré? Volveré y seguiré matando a gente que te importa, soltó una risa dolida. Es lo que haría tu hermano, susurró. Wendy, no te voy a decir qué hacer, le dijo Erza, pero debes preguntarte, mirar dentro de tu corazón y preguntarte qué se necesita para lograr otra vida. El cuerpo de Wendy temblaba mientras miraba a Edo Erza. Esta persona ya le había hecho mucho. Te odio, dijo. Te odio, lloraba mientras sostenía el cuna y en el aire. Hace tanto tiempo que quiero matarte. Pero, haciendo eso tu hermano volverá, Wendy. Gritó Erza. Fue entonces cuando Wendy se quedó paralizada. Su cuerpo se detuvo, su respiración se entrecortó antes de soltar un grito y clavar la espada en el suelo, sorprendiendo a Edo Erza. Ya terminé aquí, murmuró mientras se levantaba, secándose las lágrimas que se habían formado en su rostro, y fue a recoger a Erza. Vamos a buscar a los demás, dijo. No puedes huir de mí, gritó Edo Erza. Había ira en su voz. Me escuchas, Dragión, trató de moverse, pero su cuerpo se negaba a dejarla. Y cuando me recupere, me aseguraré de quitarte todo para que puedas sufrir por completo, luego se volvió hacia Erza. Y siempre seré parte de ti, Scarlet, gritó. Volveré y los mataré a todos. Los gritos, le dijo Erza. Los odias tanto como yo, le dijo Erza. Puedo verlo en tus ojos. No eres el monstruo que dices ser, dijo, así que aprovecha esta oportunidad y aprende de ello, dijo mientras Edo Erza observaba, con lágrimas formándose en sus ojos. No, yo, sintió como si el peso que había estado cargando finalmente se hubiera levantado. Eso no puede ser verdad, ¿o sí? Miró a Erza y Wendy mientras se alejaban. Se tienen la una a la otra, y yo estoy sola al final. Mientras la pareja se alejaba, Erza miró el rostro bañado en lágrimas de Wendy. Lo siento, le dijo. Lo siento, siguió repitiendo las palabras. Ezra se dio cuenta de que no se estaba disculpando con ella mientras la abrazaba mientras comenzaba a llorar. Lo siento. Está bien, susurró Erza. ¿Puedes prometerme algo? Le dijo Wendy a Edo, prométeme que lo mantendrás a salvo, le dijo Wendy, prométeme que mi minillo no tendrá que pasar por el mismo dolor que yo he tenido que pasar durante los últimos tres años. Antes de soltar algunos sollozos, sintió que Erza la atraía para abrazarla mientras la hacía sentarse. Estaban lejos de Nidwalker. Por lo tanto, estaban a salvo mientras la sostenía. Prométeme eso, se detuvo. No lo hará. Está bien, le dijo Erza, sonriendo, mientras la abrazaba más fuerte, frotando su espalda, y si te sirve de consuelo, dijo, sonriendo, estoy segura de que tu Natsu estaría orgullosa de la joven y fuerte en la que te has convertido. Una pequeña sonrisa se formó en el rostro de Wendy. Gracias, dijo, sonriendo. Gracias.